Bienvenidos a Vexplan.com, lugar de bits, vectores y pixeles. Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Y en esta ocasión vamos a empezar con el segundo videotutorial del curso práctico de PHP. En el videotutorial pasado, habíamos instalado nuestro paquete XAMPP que contiene el servidor web Apache, la base de datos MySQL y el compilador o lenguaje de programación PHP. Bien, el día de hoy vamos a empezar a ver conceptos básicos sobre PHP para lo cual, primeramente, me voy a ir a prender el control del XAMPP Aquí podemos ver que está corriendo mi servicio de Apache y de MySQL Posteriormente, me voy a ir a la carpeta de instalación, que en este caso es en CXAMPP Y recuerden que ya habíamos platicado que el directorio de publicación donde se van a estar mostrando los archivos que ejecutemos con PHP está dentro del portafolio HTDOX ¿Sale? Entonces, dentro de HTDOX aquí yo voy a crear una nueva carpeta a la que le voy a poner curso.php curso-php ¿Sale? Muy bien, dentro de esta carpeta que se llama curso.php vamos a empezar a hacer los scripts que vayamos haciendo a lo largo de los videotutoriales A mí me gusta agruparlos por carpetas Entonces, este primer ejercicio que vamos a hacer lo vamos a titular el ejercicio 00 y la carpeta se va a llamar básicos ¿Sale? Básicos 00 básicos Y dentro de básicos vamos a guardar los archivos que empecemos a trabajar el día de hoy que van a ser dos Vamos a abrir un blog de notas Notepad++ y voy a guardar un archivo archivo, guardar como busco el directorio del SHAMP que sería equipo C SHAMP HTDOX luego me voy a curso-php y luego a 00 básicos ¿Sale? Entonces, aquí el archivo se va a llamar info .php ¿Sale? Y lo guardamos Si me voy al escritorio verán que aquí ya me puso que es un archivo de tipo php script ¿Sale? Muy bien Entonces vamos a empezar primero con un archivo que se llama info ¿Sí? Así como en HTML tenemos etiquetas para abrir y etiquetas para cerrar en php pasa lo mismo La etiqueta de apertura es pico paréntesis símbolo de interrogación y pegada la palabra php y para cerrar símbolo de interrogación pico paréntesis que cierra La función que vamos a ejecutar en este script se va a llamar phpinfo ¿Sale? Esta función lo que nos va a devolver es toda la información de la configuración de nuestro servidor ¿Sale? Entonces nos vamos al navegador y recuerden como accedo a la carpeta de este curso recuerden que htdocs para el navegador va a ser localhost entonces a partir de ahí tengo que buscar las carpetas que cree entonces que fue cursos php y luego básicos entonces me voy a abrir una nueva pestaña le damos localhost diagonal curso guión php y vean que aquí me dice paren directory el directorio actual es este y aquí tengo la carpeta de 00 básicos vean que entro y ya está localhost cursos php 00 básicos y está el único archivo que tenemos si yo le doy info.php vean que se genera una tabla con varios datos estos datos habla sobre la configuración del servidor desde que versión de sistema operativo incluso estoy utilizando aquí dice un windows nt el nombre de mi máquina es un windows vista home basic con service pack 2 la fecha de la construcción del compilador arquitectura x86 todos estos son comandos tanto del sistema operativo como de la configuración del apache perdón del champ por ejemplo aquí tenemos que el apache es una versión 2.221 para windows 32 el php es la versión 538 con módulo de pearl 2.04 y bueno así varias características sale entonces si necesitáramos más a nivel de administración del servidor bloquear o dar acceso a algo bueno tendríamos que entrar a los archivos de configuración de apache o de php y este cambiar los valores y entonces se verían reflejados en esta función sale esta función se las muestro bueno porque nos muestra como la configuración básica de nuestro servidor lo que no les aconsejo es que traten de ejecutar este archivo ya en un servidor de producción en el localhost no pasa nada pero este al publicar esta información en un servidor en internet pues nos nos volvemos vulnerables a que pues alguna gente malintencionada este se entere de información que pueda originarse en un ataque a nuestro servidor sale entonces esto solamente háganlo de manera local muy bien y con eso terminamos este archivo sale entonces aquí como comentario recuerden en php los comentarios de una línea son con diagonal diagonal vamos a ponerle esta función nos muestra la configuración del servidor de aplicaciones sale ya lo podemos guardar y lo vamos a cerrar sale muy bien ahora vamos a guardar un nuevo documento archivo guardar como y este documento vamos a ponerle por ejemplo de nombre hola hola.php y entonces ahora si vamos a ver conceptos básicos de programación en php sale de cualquier forma vamos a ver nociones muy básicas sale incluso vean que aquí ya está creado el archivo hola.php al mismo nivel que info.php les decía vamos a ver de manera muy rápida las cuestiones más elementales para la programación en php no me quiero detener mucho a estar checando estructuras de control operadores porque eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha en los próximos ejercicios sale si ustedes ya tienen nociones de programación estructurada o orientada a objetos si han estado programando en otros lenguajes como c java action script javascript no les va a ser muy difícil acostumbrarse a la sintaxis de php de hecho php es un lenguaje demasiado permisivo es decir nos deja hacer este cosas que incluso no debería de hacerlo ¿no? como por ejemplo la declaración de variables que no se hace de una manera formal pero bueno lo iremos viendo conforme avancemos entonces ya saben abro etiqueta php cierro etiqueta php y lo primero vamos a ver cómo comentar en php entonces en php ya habíamos visto comentario de una sola línea con dos slash o dos diagonales ¿sale? si necesito un comentario multilínea es asterisco perdón es slash asterisco asterisco slash ¿sale? como en css ¿sí? y entonces esto es un comentario multilínea ¿sale? si nosotros guardamos el documento nos vamos al navegador y tratamos de ejecutar el hola actualizamos ya está hola.php no aparece nada porque finalmente lo que ejecutamos fueron comentarios entonces por eso se ve en blanco todavía nuestra pantalla ahora sí vamos a mandar imprimir un mensaje en la pantalla y para eso vamos a usar la función echo y como toda función debería de llevar paréntesis ¿sale? entonces por ejemplo le podemos poner hola mundo guardamos nos vamos al navegador actualizamos y ahí está nuestro hola mundo pero como php les decía es un lenguaje demasiado permisivo entonces podemos poner el echo simplemente separado por un espacio y la cadena de texto que queramos imprimir ¿sale? entonces ahí está hola mundo y sigue funcionando ¿sale? muy bien otra de las características es que php nos permite interpretar etiquetas de html por ejemplo voy a mandar imprimir otro echo que diga no es más en el mismo echo hola mundo bueno no si en un distinto echo ¿sale? echo hola hola cruel mundo estoy aprendiendo php y entonces entre el hola cruel mundo voy a poner una etiqueta br que sería un salto de línea en html ¿sale? y le voy a poner estoy aprendiendo php en encabezado h1 ¿sale? muy bien punto y coma salvo pruebo y vean que dice hola mundo hola cruel mundo estoy aprendiendo php vean que aquí aquí fue la el salto de línea recuerden que como la palabra aprendiendo php la puse en encabezado 1 el encabezado 1 más bien todos los encabezados por naturaleza tienen una disposición en bloque entonces por eso se salta ahora vean que aquí al lado de hola mundo hola cruel mundo aquí entre los dos ecos no hay espacios entonces por eso lo sigue escribiendo de manera continua para lo cual pues yo tendría que poner ya sea acá arriba o aquí un otro br para que me dé un salto de línea y entonces ya podamos ver entre distintas líneas nuestro hola mundo y nuestro hola cruel mundo muy bien entonces vean que ya podemos mandar imprimir cadenas de texto y aparte dentro de las cadenas de texto interpretar etiquetas de html muy bien ahora vamos a ver esto fue imprimir en pantalla ahora vamos a ver el tratamiento de las variables y las variables a diferencia de otros lenguajes donde hay que declararlos con la palabra reservada var y en algunos lenguajes definir el tipo de dato que estamos utilizando en php no en php todo lo que esté precedido por el símbolo de dólar o como yo le digo el símbolo de pesitos php lo va a interpretar como una variable entonces yo le voy a decir pesitos nombre va a ser igual a jonathan jonathan ¿sale? ahora php es un lenguaje de programación sensible a escape sensitive es decir distingue entre mayúsculas y minúsculas entonces no es lo mismo que yo ponga pesitos nombre con la n mayúscula y aquí le voy a poner otro valor por ejemplo le voy a poner ulises ¿sale? entonces aquí no me va a reemplazar el valor de jonathan por ulises aquí php identifica dos variables distintas ¿sale? entonces fíjense si yo mando a imprimir eco pesitos nombre ahora así como en otros lenguajes de programación podemos concatenar ¿qué es concatenar? ya les decía es unir dos cadenas de texto dos variables en una misma instrucción a diferencia de otros lenguajes como java como javascript action script donde el símbolo de suma es el símbolo para concatenar bueno aquí los señores de creadores de php decidieron que no que no era el símbolo de suma sino el símbolo de punto y bueno esto más adelante nos va a llevar a algunos problemas porque cuando queramos trabajar programación orientada a objetos con php vamos a tener que hacer uso del símbolo de la flechita ¿sale? pero bueno eso lo veremos después entonces para concatenar hago uso del símbolo de punto entonces punto nombre punto nombre estoy concatenando las dos variables guardo y actualizo vean como está el nombre jonathan y el nombre ulises ¿sale? vamos a darle un espacio entre ambos entonces voy a mandar imprimir un espacio en blanco como sería en html que sería aspersan nbsp punto y coma ¿sale? guardo actualizo y ahí está mi pequeño espacio en blanco ¿sale? como el espacio en blanco era una cadena de texto y aparte era un carácter especial html pues me lo está reconociendo ¿sale? muy bien entonces esto es concatenación de cadenas y variables vean como php es un lenguaje bien facilito ¿sale? es como ese amigo cuate que tenemos todos muy bien ahora ya vimos como declarar variables ya vimos como concatenarlas ahora no es necesario si se dieron cuenta declararle el tipo de este de de valor que va a tener nuestra variable por ejemplo si hubiéramos si yo ahorita lo que voy a hacer es declarar dos variables bueno primero vamos a hacer un eco para que cuando mandemos imprimir en pantalla de un salto de línea entonces vamos a mandar imprimir un salto de línea de html pero en php ahora si voy a declarar dos variables la primera se va a llamar num1 y va a ser igual a 5 y luego num2 y va a ser igual a 78 muy bien y después voy a declarar vamos a separar esto y luego voy a declarar una variable que se va a llamar pesito suma y va a ser igual a a pesitos num1 más pesitos num2 punto y coma y entonces voy a mandar imprimir eco el valor de suma punto y coma salvo me paso al navegador actualizo y entonces 5 más 78 son 83 sale y vean como php no me pidió en ningún momento oye que tipo de valor es es una cadena es un valor boolean es un número no php en automático detecta eh cual es eh el valor más bien cual es en la naturaleza de nuestra variable si muy bien ahora que pasa si yo necesito utilizar eh o mandar a imprimir en pantalla caracteres como por ejemplo el símbolo de dólar o el símbolo de pesitos que php utiliza para este eh interpretar su algunas características de su lenguaje por ejemplo si yo quisiera mandar imprimir en pantalla la variable pesitos suma pues tendría que escapar ese pesitos para que php ya no lo interpretara como variable ¿cómo hago eso? de la siguiente manera fíjense voy a decir en una oración la variable pesitos suma tiene el valor de y entonces si aquí me va a imprimir la variable pesitos suma ¿sale? pero si yo aquí le dejo el pesitos suma me la está tomando como el valor que tiene esa variable si yo quiero que mandar imprimir como tal la palabra pesitos suma entonces tengo que escapar el carácter especial que en este caso es el símbolo de dólar entonces para eso voy a utilizar la contra barra o el contra slash y entonces vean como incluso aquí ya no se aparecen negritas como acá ¿sale? esto es porque aquí el notepad reconoce que pesitos suma es una variable de php y acá ya la escape entonces aquí si me va a aparecer como tal el texto pesitos suma si yo actualizo y pruebo en el navegador vean que dice la variable pesitos suma tiene el valor de 83 y para que no se vea tan espantoso vamos a ponerle un salto de línea adelante guardo actualizo ahí está sale muy bien y finalmente para terminar con el ejercicio del día de hoy vamos a ver que en php también podemos trabajar con estructuras de control como las condicionales es decir los if else y como las iteraciones como el for ¿sale? también podemos utilizar el switch case y el while eso los vamos a ver en una aplicación que vamos a hacer más adelante pero ahorita son conceptos muy básicos si tú ya estás familiarizado con la programación en algún otro lenguaje no te va a ser tan difícil ¿sale? además la intención es ver realmente las cosas más aplicadas a ejercicios que te puedan servir en el ámbito profesional para resolver algún alguna aplicación que te pidan ¿sale? a mí no me gusta dar como tutoriales nada más así como de lo básico bien entonces vamos a terminar con este video tutorial y entonces fíjense yo voy a declarar una variable que se va a llamar módulo ¿sale? para las personas que han estudiado programación o alguna ingeniería y tienen nociones básicas de la lógica de programación sabrán que aparte de las operaciones básicas la suma la resta la multiplicación la división tenemos un operador un operando que se llama módulo y el módulo nos va a devolver el residuo de la división de hecho de hecho este ejercicio yo lo trabajo mucho con mis estudiantes que empiezan a despertar la lógica de los algoritmos y les pongo un ejercicio muy sencillito determíname mediante un diagrama de flujo cómo determinar dado un número si es par o impar entonces con este operador de módulo podemos resolver eso ¿sale? entonces recuerden la división nos devuelve el cociente el módulo nos va a devolver el residuo de la división entonces vean le voy a poner módulo va a ser igual a pesitos num 2 que recuerden lo tenemos declarado acá módulo ¿cómo representamos el módulo? si la división se representa con la slash con la diagonal el módulo se representa con el símbolo de porcentaje y entonces le voy a decir pesitos num módulo 2 significa va a dividir lo que sería 78 entre 2 que nos tocaría a 39 y nos sobrarían 0 entonces si yo dividiera esto pues el resultado sería 39 pero como le estoy pidiendo que me dé el módulo me va a dar el residuo entonces en lugar de darme el 39 me va a dar el residuo que sería 0 ¿sale? entonces fíjense más adelante voy a abrir un if paréntesis llave que abre llave que cierra así como se los recomiendo en el curso práctico de html de abrir y cerrar etiquetas en programación también cuando vayamos a abrir paréntesis abramos y cerramos y tenemos que abrir y cerrar llaves hagámoslo primero y luego ya nos regresamos a poner la condicional en este caso le voy a decir si pesitos módulo es igual igual a 0 ¿por qué? igual igual y no igual si yo nada más le dejo un símbolo de igual significa que estoy haciendo una asignación es decir lo que tengo en mi lado derecho de la expresión se lo estoy pasando al lado izquierdo cuando yo quiero comparar que lo del lado izquierdo es exactamente igual a lo del lado derecho en programación y en la mayoría de lenguajes si no es que en todos se le pone dos iguales porque si no estás haciendo una asignación muy importante tener eso en cuenta entonces aquí le estoy diciendo si la variable módulo es igual igual a 0 entonces vas a imprimir un texto que diga el número el número es par y recuerden está acentuado buenas prácticas as person u acute sería la forma correcta de representar un acento y luego else recuerden el if me va a evaluar si se cumple la condición que está dentro del paréntesis va a ejecutar lo que está entre las llaves del if si la condición evalúa falso entonces me va a ejecutar lo que esté entre las llaves del else que literalmente traducido al español sería si módulo es igual a 0 haces esto si no entonces else else significa entonces entonces vamos a mandar a imprimir un texto que diga eco el número es impar ¿sale? guardo y me voy al navegador actualizo como 78 entre 2 da 0 el número es par vean que si yo cambio primeramente vamos a poner aquí otro salto de línea porque se ve ya encimado en nuestro código el número el texto el número es par ahí está lo guardo actualizo y ahora si se va a ver abajo sale el número es par pero fíjense que pasa si yo en lugar de 78 le pongo 77 pues 77 ya sabemos todos que es un número impar y entonces vean como incluso todo se actualiza hasta la suma que hicimos arriba muy bien y ya para terminar vamos a ver el trabajo de un ciclo for ¿sale? entonces nuevamente vamos a imprimir un salto de línea para que no se nos encime todo lo que estamos haciendo y recuerden que un for se caracteriza porque tiene un tiene tres partes ¿sale? entonces abrimos for paréntesis llave que abre llave que cierra y entre los paréntesis primero necesitamos una inicialización de valores luego punto y coma necesitamos una condición y luego punto y coma necesitamos un incremento o decremento de la variable entonces primero vamos a inicializar y yo voy a decir que voy a declarar una variable que se va a llamar pesito sí y que va a empezar en cero y luego le voy a decir mientras mientras pesitos y mientras pesitos y entonces pesitos y sea perdón sea menor o igual a 10 menor o igual a 10 entonces aumenta el valor de y en 1 entonces le voy a decir pesitos y más más y mientras pasa eso tú pues vas a imprimir el valor de la variable y pesitos y vean que estamos utilizando otra vez el operador de concatenación y un salto de línea sale y entonces mientras esta condición se cumpla y empieza en cero la primera vez entonces cero es menor o igual a 10 sí ok entonces imprime cero regresas ya ahí ya no vale cero va a valer 1 1 es menor o igual a 10 sí y así sucesivamente cuando llega al 10 va a preguntar 10 es menor o igual a 10 no es menor pero si es igual entonces lo imprimes cuando regrese una siguiente vez y ya va a valer 11 11 no es menor y tampoco es igual a 10 entonces en ese momento se va a salir del for esto nos asegura que en pantalla imprima del número 0 al número 10 sale guardo actualizo me voy al me voy al navegador sale actualizo y ahí está cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez sale entonces vean que con este pequeño código de 40 líneas pues vimos algunas cuestiones básicas como los comentarios como imprimir en pantalla ver que también interpreta etiquetas html como declarar una variable ver que el php es un lenguaje case sensitive sensible a mayúsculas minúsculas a realizar algunas operaciones aritméticas algunas condicionales y algunos ciclos de iteración como lo es for sale bueno hasta aquí es el video tutorial de esta semana del curso práctico de php para la siguiente sesión ya vamos a hacer algo más práctico de hecho vamos a empezar ahí a validar cosas también del lado cliente con javascript y vamos a empezar a ver el uso de formularios de hecho va a ser un poquito más extenso el video tutorial pero yo creo que le van a sacar bastante provecho a los siguientes ejercicios y posteriormente ya empezaremos a hacer tanto el sitio web dinámico con php como la aplicación de altas bajas cambios y consultas a una base de datos bien por el momento es todo les recuerdo si les gusta por favor déjenos sus comentarios estaremos muy felices de escucharlos de ver que les parece si les está sirviendo estos video tutoriales o no por favor si les gusta pues déjenos ahí nuestra manita arriba en el canal de youtube denle me gusta en facebook este plusenos en google plus y tuiteenos sale y por favor si les está sirviendo de algo y si conocen a alguien que le pueda servir estos video tutoriales bueno pues difundan el proyecto vextlán sale el proyecto está creado pues para todo mundo sale soy su amigo y docente digital jonathan mircha nos vemos en la siguiente sesión hasta luego